El sacrificio que hacemos, no tan solo en la manera de trabajo, sino que en el tipo familiar. La familia con nosotros no comparte nada. No tenemos horario para terminar la obra, el trabajo, y no tenemos tiempo para estar con tus hijos. Y aparte que no tenemos horario porque de repente nosotros deberíamos trabajar por ley hasta las 3, 4 de la tarde. Y en vez de ir a las 1 de la mañana, 12 de la mañana, sobre todo la fecha de Año Nuevo, 18 de diciembre. Nosotros, aunque tengamos plata en nuestros bolsillos, de repente tampoco nos lo dan el tiempo para comer. La ropa de agua es muy delgadita, si te pasa igual, mira si tú veis la ropa que tenemos, ni siquiera tiene un papel reflectante que diga o que señalice que nosotros estamos ahí. Los zapatos, zapatos que creo que los pies en la feria, en la feria pide más barato y más bueno. En el invierno la lluvia, mojamos todo el día, con la ropa tampoco me es muy adecuada. En el verano igual que con las calores, no te dejan usar shorts ni zapatillas. Acá hay con los pies tos corriendo los zapatos. Cuando sales a trabajar, no sabes si vas a llegar a la casa, porque nosotros también salimos para afuera y no sabes si va a haber un accidente o te pueden asaltar. El otro día nomás, estábamos en la Yaya Zavala y nos ofrecieron que le iban a asaltar. Y tú andas dependiendo de ti mismo nomás. Si te sacan algo, aquí no te responden en nada. Lo único que saben ellos es contar un acto ejecutivo, ni siquiera te dan un saludo. Y si tú estás mojado, ni por si acaso te dicen, oye recuérdate acá. Veo que las cosas que tienen que hacer a la fuerza que se... Y a la que se... Y ahora nada, la gente que nos da, que todos todos unidos. Y aparte igual hay gente que lo viene a apoyar igual, muchas gracias para ellos. ¡Chuli! ¡No te mates, guapo! Y bueno, buenos corazones tienen algunos. Para mí ha sido significativo. Por lo menos para mí. Porque siento que otras personas también se preocupan de lo que estamos viviendo. Se junta más fuerza para apoyar lo que estamos haciendo, para el... Para lo que uno está pidiendo. Agradezco también la difusión que ha tenido y el apoyo que hemos tenido en cuanto a alumnos de la universidad que están aquí apoyando. Nada, seguir como estamos, ¿no? Un bienestar para nosotros, con nuestros compañeros. Estamos aquí apoyando a la primera lucha. Esas son las cosas que me molestan. Y por eso estoy aquí en esta lucha. La escravidud ya ha molido que año ya, pues. Entonces a eso nos vamos, estamos jugando en Chateau. ¡Rebetas, presente, activos y combatientes!